Música Supe que es una nariz rota antes de leer mi primer libro Represente una generación que se crió entre el peligro Entre adictos buena gente que invitaban a fumar Y esas ansias de volar antes de dar el primer brinco Bendito don de equivocarse Un hombre se forja solo aprendiendo a levantarse Y así me forjé yo Hundiéndome en el fango como el caballo de Atreyu Soñaba poder escapar, bañarme en mi libertad Romántico sueño de todo el que comienza a pensar Romántico sueño La libertad no ha muerto pero también tiene dueño Intento no ser un robot frío como el resto Aún viendo que esta especie se le acabó el tiempo Sabiendo que hacer parte de este mundo enfermo Ser bueno es plantar un arroz en el desierto Y pese a todo ello pongo empeño y me entrego Por mi mismo, por mi hijo, por todos los que quiero Mi abuelo dijo hijo la vida es solo un juego Y nada en ella es difícil si le pones alma y huevos Camino sin ánimos, camino al campo santo Si el calmo es real me espero un trono en lo más alto Mientras tanto, un paso firme y dos en falso La vida está hecha de espinas y hay que andarla descalzo Y hay que andarla sin descanso Pues la vida es muy corta y el camino muy largo Un consejo, el sabio no es quien anda limpio Sino quien sabe ensuciarse solo en el momento exacto Todo el camino a seguir, si lo que buscas es más de lo que puedes conseguir Según esta sociedad desde antes de llegar aquí Ellos tenían tu final, ahora depende de ti Seguir o cambiar es igual sala y afuera sin miedo No te vas decir te quiero y si alguien va por ti Entonces ve tú a por el primero Primer mandamiento del guero No sobrevive el fuerte sino el listo compañero Desde un barrio sin fe, ni pavimento ni sueños Entre pandillas peleando, fronciendo el seño Viendo el mundo desde la ventana Sintiéndome el dueño en el gran marquis de mi padre Oyendo corridos norteños Quería ser el rey del barrio igual que todos Pues creía que serlo sería el único modo de ser alguien en la vida Pero el tiempo me enseñó que la calle no tiene reyes Ni mucho menos perdón Show, show, show your skill You want more?